Una escultura del artista Tian Longyu recibe a los visitantes de la Galería de Arte Moderno de Roma, en la que se exploran las transformaciones económicas, sociales y culturales causadas por el boom de los países emergentes. Titulada Bric-a-Brac, The Jumble of Growth, Chucherías, el desbarajuste del crecimiento, la exhibición estará abierta hasta el próximo 14 de octubre y tiene como curadores al cubano Gerardo Mosquera y al chino Huang Du. El título refleja el tema de una muestra que se concentra en los cambios económicos, sociales y culturales de los países como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La reseña reflexiona sobre la manera en que tales cambios se han reflejado en el arte y sus respuestas ante esas transformaciones sociales tan amplias y complejas. En la exposición participan las obras de 34 artistas, entre ellos el mexicano Damián Ortega. La exposición trata sobre todas las nuevas economías mundiales que están transformando el mapa económico y social del planeta de una manera vertiginosa, irregular y a veces en medio de sociedades tradicionales, lo que da lugar a contrastes y contradicciones. Todas las obras dan voz a una visión inédita de la realidad globalizada, postindustrial y postmoderna a través de videos, instalaciones y una sorprendente experimentación de materiales. Con información e imágenes de Mario Osorio Beristain, corresponsal en Italia, Notimex.